El cubano Joanne Erlegrín será el labridor 1 o 2 de Nicaragua en la Serie del Caribe. El pitcher derecho es el extranjero de más recorrido en el béisbol invernal con pasos por Puerto Rico, México, Venezuela e incluso por el sistema de ligas menores. No, no me lo esperé. Yo siempre, cuando voy a una temporada, siempre voy a dar el máximo de mí. Hay veces que las cosas salen bien, otras veces no salen bien. Aquí, gracias a Dios, pues se me dio la oportunidad de tener un buen año. Y bueno, ya cuando uno empieza a tener un buen año, ya entonces uno se pone a pensar en eso, ¿no? Ya uno empieza a decir, a lo mejor puedo ser llamado. Y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de que me hablaran y pues enseguida di el paso al frente. Jugaba en casi todas las ligas, no solo en Puerto Rico, jugaba en casi todas las ligas. Este año no me había hablado nadie, entonces el Rómulo Martínez, que todo el mundo me ha agradecido con él, me recomendó para acá. Negrín, quien desde 2015 juega verano con Leones de Yucatán en México, describe lo que ha visto de la liga y cómo competir en Serie del Caribe. De demostrar que estamos bien, porque muchas veces cuando uno tiene una temporada mala o un momento malo en la carrera de uno, pues los equipos simplemente te tiran a un lado, ya como que no te quieren, no te quieren dar la oportunidad. No, para nada es fácil, para nada es fácil. Pero cuando uno va enfocado, uno va bien mentalizado y tiene la oportunidad, Dios le da la oportunidad a uno de hacer el trabajo bien hecho, pues vienen todos estos beneficios de poder terminar una temporada, de que te agarren de refuerzos si el equipo tuyo no llegó a la final, de estar en este momento, ahorita en la oportunidad de ir a la Serie del Caribe. Tú sabes, todo ese tipo de cosas es algo que uno, yo por lo menos siempre estoy muy enfocado en hacer lo mejor que pueda. Ese lanzador pasó por equipos como Yaquis Obregón, Águilas Ibaeñas, Cardenales del Ara, antes de recalar en Nicaragua, con los Leones del León, donde tuvo éxito y fue el líder ponchador. Bueno, yo creo que en mis primeros tres años con los Leones del Caracas, de 2012, 13 y 14, estuve ahí, tuve muy buenos números. Después fue que pasé a los Cardenales del Ara, que igual tuve, creo que fueron cuatro años con los Cardenales del Ara. En Dominicana fui en el 2020 y gracias a Dios fuimos campeones con las Águilas Ibaeñas. Después regresé en el 2021 y no me estaba yendo bien y pues me fui a México con Obregón. He tenido mis momentos buenos y malos, creo que en casi todos los equipos por lo que he pasado. El béisbol aquí, muchas personas están equivocadas. Yo luego, hay veces comentarios de personas que, ah, esa liguita, no sé qué. Bueno, si ustedes creen que puedan hacer lo mejor, vengan aquí a ver si es verdad que es una liguita. Porque el nivel del béisbol de aquí está muy bueno. Aquí el pelotero, ahorita el mítico Peguero, Rí, toda esa gente jugaron grandes ligas. O sea, Rí tiene anillo de serie mundial, o sea, y no está viejo. Entonces, quiere decir que el béisbol de aquí, aparte, el talento de los muchachos de aquí, que uno se queda impresionado, que dice, wow, mira. Todo indica que serán extranjeros los primeros tres abriores de Nicaragua para la Serie del Caribe, que inicia el primero de febrero.